El Departamento de Geografía de Facultad de Ciencias promueve la formación de profesionales capacitados en la comprensión de los procesos que se desarrollan en el territorio. Personas capaces de proponer proyectos y planes que recojan las necesidades de la población en sintonía con el cuidado del ambiente. En el marco de los cursos de geografía humana, geografía económica, geografía política, entre otros, se realizan prácticas con los estudiantes que constituyen un ensayo de investigación científica que toma lugar en diferentes ámbitos, tanto urbanos como rurales, analizando las características de los territorios. Interesa que los estudiantes puedan generar su propia visión a partir de una aproximación directa mediante la ejercitación de un abordaje investigativo concreto. Asimismo, en sintonía con el dictado de los cursos de cartografía, sistemas de información geográfica, fotointerpretación y teledetección, por citar algunos, se trabajan diferentes líneas de investigación. Estas integran información de distintas fuentes y formatos, como pueden ser los mapas, las imágenes satelitales, la fotografía aérea, datos provenientes de sensores o bases de datos geográficas, permitiendo el abordaje de temáticas vinculadas a los incendios forestales, diagnósticos ambientales, el ordenamiento territorial, el uso del suelo, etc. Adicionalmente, existe la posibilidad para los estudiantes de realizar pasantías con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos, generando un acercamiento al desarrollo profesional.